El guión que habíamos marcado era frenarlas en la primera parte, sobre todo que los primeros 15 minutos nos crearan ocasiones, que vieran que defensivamente éramos un bloque y así lo hemos demostrado. Y después en la segunda parte, cuando han aparecido los espacios, pues han medido los goles. Pues bueno, orgullo sobre todo por lo que consiguen hacer en el campo estas jugadoras. La verdad es que muchas veces se nos pone la piel de gallina por la forma de competir y luego pues contentos y día de celebración, de celebrarlo y ya a partir de mañana empezar a pensar en la final. Bueno, sí, estoy contenta por haber metido después de ya tres partidos intentándolo, pero bueno, lo importante es que ha servido para dar un poco de tranquilidad al equipo y sobre todo para llegar a la final que tanto esperábamos. Bueno, la verdad es que no sé nada de Holanda, no las hemos visto jugar nada, pero yo creo que si nos centramos en nosotras, hacemos las cosas bien, no tenemos que tener miedo a nadie. Mis compañías me han dicho, vas a meter hoy, vas a meter hoy y mira, al final he metido en el minuto 93, pero bueno. No, nosotras, era el rival que queríamos, la verdad. Irlanda era un equipo que ya conocíamos, que perdimos contra ellas, que sí, que le teníamos ganas, pero era mucho correr, mucho contraataque y preferimos un equipo como Irlanda que nos deja jugar atrás y podemos crear nuestro juego. ¡Gracias!